3.58 minutos. A propósito del tema que tratamos hace unos minutos, de la actividad que tiene mañana la coalición Acción por la Justicia y la Seguridad, el foro del perfil del juez constitucional, que aquí en el panel surgieron numerosas preguntas de qué se trata eso y hacia dónde va. Tenemos a Servio Túlio Castaños, que es el vicepresidente ejecutivo de Finjus, que es una de las instituciones que está convocando esta actividad. Servio Túlio, buenas tardes, bienvenido. Cristian, buenas tardes, buenas tardes al equipo. Servio Túlio, faltan días, hay inscripciones para hacer juez suplir, llenar las cuatro vacantes. Claro. ¿Qué persigue esta actividad? No, yo creo que es un tanto definir el perfil del juez constitucional. Acuérdense que se trata de una jurisdicción especializada. Y para eso hemos conformado un panel que lo integrará José Ignacio Paliza, Marisol Vicens y el licenciado Nacés Perdomo. Estaba como parte del panel el magistrado Bernabé Morissette, pero él tomó la decisión de participar en este proceso de selección. Ah, claro. Y en la tarde de hoy convenimos, tanto la institución como él, de que no era prudente su participación en un panel de esa naturaleza. Esto quiere decir que Nacés tampoco va a aceptar postulación. No, no lo aceptó. No aceptó postulación. Inclusive Nacés era uno de los candidatos de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Que dicho sea de paso, vamos a depositar mañana. ¿Quiénes son las personas que nosotros entendemos pueden reunir ese perfil? Tú sabes que comentábamos aquí que siempre en estos procesos hay mucha suspicacia. Primero con los partidos, que siempre han tratado de tener sus jueces, pero también con los empresarios y la sociedad civil, por una serie de temas. Entonces cuando se presenta la coalición, que es muy amplia entre entidades de la sociedad civil, uno dice, bueno, pero ¿querrán las entidades tener sus jueces de la sociedad civil? ¿O entidades empresariales querrán tener sus jueces civiles o jueces constitucionales para temas que competen a ellos? ¿O utilizar este instrumento para llevar su... Sí, o utilizarlo como instrumento. No, yo pienso que lo importante es uno definir el perfil de un juez constitucional. Y eso es lo que se procura. Por ejemplo, ¿quién eventualmente puede ser juez del Tribunal Constitucional? Y yo creo que no tendría la objeción absolutamente de nadie. ¿Un Cristóbal Rodríguez? ¿Ese es el perfil? Sí. ¿Un Juan Miguel Castillo Pantaleón? ¿Está bien? ¿Un Juan Manuel Castillo? ¿Un Juan Manuel Castillo Pantaleón? Sí mismo. Pero perfectamente, ¿por qué? Porque lo fundamental del Tribunal Constitucional es el componente ideológico. Así mismo. Esta es la realidad, porque esta es la parte política de la justicia. Así mismo. Por ejemplo, a mí me gusta un César Pina Toribio para el Tribunal Constitucional. Sí. Y a mí también. Esa es su vinculación política. Por ejemplo, a mí me gustaría un Juan Manuel Esquea. También. Que tiene una conducta y una trayectoria en este país. Dice el libro. No, no, no. A mí me dijo ayer que algunos de los que ya pueden ser deshabilitados podrían quedarse. Pueden optar. Pueden optar, sí, claro. Sí, pero eso es lo que lo diga el magistrado. Eso es que la Constitución, para quienes fueron electos por seis años, le permite a ellos que fueron electos por seis años ser elegidos por un periodo más. Es decir, que aquellos que quisieran repetir solamente tendrían que manifestar su intención para ser sometidos al proceso de evaluación que dicho sea de paso. Ok. Ya el Consejo definió cuál va a ser el mecanismo para eso que quisieran repetir. ¿A qué público está destinado esta actividad de mañana? En sentido general a todo el mundo, porque nosotros lo que estamos procurando es ser parte de este proceso desde la sociedad. Yo no sé si ustedes han visto, pero nosotros hemos venido observando el proceso y tenemos que decir que el proceso va excelentemente bien. Esa es la verdad. Muy bueno. Con la participación, ya sea proponiendo candidatos o observándolo. Servio, Tulio, en el tema de la actividad de la próxima semana de la jornada de Derecho Administrativo y de Derecho Público, ¿cuál es la situación? Bueno, es una actividad, como ustedes saben, en donde participarán los más grandes exponentes del Derecho Público de Iberoamérica. Así es. Entonces, nosotros vamos a traer unos 32 extranjeros, verdaderos maestros del Derecho Administrativo y del Derecho Constitucional. Y tendremos en la parte local a un Eduardo Jorge, a un Flavio Oriopinal, a un Juan Manuel Guerrero, a un Milton Reyes Guevara, a un Olivo Rodríguez Huerta, a una Rocina de la Cruz Alvarado, entre otros, digámoslo así. Y yo entiendo que esta es una actividad que realmente va a contribuir a aumentar el acervo jurídico en todo lo que tiene que ver con el derecho público en la República Dominicana. Y los ejes temáticos son la transformación del principio de legalidad en un Estado social y democrático de derecho, la posición jurídico-constitucional de la persona en su relación con la administración, el derecho fundamental en el contexto de los servicios públicos y los sectores regulados, la jurisdicción contenciosa-administrativa, que es una jurisdicción que tenemos que seguir fortaleciendo, porque acuérdense que es la jurisdicción en donde se procura someter al orden a la administración, todo lo que tiene que ver con la nueva visión de las contrataciones públicas, en fin, se trata de un verdadero plato fuerte en donde estamos reconociendo también al doctor y profesor Alan Rudolf Brugger Carillas. Bueno, gracias, Sergio Tulio. Gracias, Sergio Tulio. Sergio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus. Tengo a Galvez aquí desde Haití. Galvez, por favor, adelante. Gracias, Sergio Tulio. La policía había matado seis personas que estaban manifestando, procurando el dinero del Petro Caribe, en esa iglesia, y la gente estaba de camino para enterar a la persona en el Centro Nacional de Haití. Cuando la policía sorprendió la turba de la gente, que estaban afectando con los cadáveres, cargadas por la cabeza, los patadores, y tenían que dejar todo muerto, tirado en la calle. Estaban corriendo, porque ya la policía utilizó gases, la cámara para desprezar la turba, que estaban reivindicándose, viviendo la salida extensiva, el general de Mauricio, y también, ¿dónde está el dinero del Petro Caribe? Esas personas que se murieron, que se agarraron el petro Caribe, todos los muertos, asignados por la policía, porque estaban pidiendo al gobierno haitiano, ¿dónde está los tres? Pero, Galvez, pero es mucha gente como la vez pasada, o la manifestación es menos personas. Menos personas, porque son personas, los familiares, y algo simpatizante, que estaban participando en la igreja de Teler, la igreja que se ubica a unos 60 metros de parte nacional de Haití, y al salir los cadáveres para el cementerio, y la turba también se apoderó de los cadáveres para Haití, manifestando, que esas personas que fueron a manifestar, que no eran ladrones, que son personas asignadas por la policía, porque estaban pidiendo al gobierno el reembolso de los 3.500 millones de dólares. ¡Ay, mi madre! Pero, Galvez, para terminar, ahí está también el oportunamiento a Hillary Clinton, y el gobierno americano en este momento está buscando un presidente haitiano que pueda preparar una querella contra los Clinton, porque son 11.000 millones de dólares que robaron los Clinton en Haití, y los inmigrantes haitianos cuando enteremos de Haití, y el gobierno americano en este momento está verificando, está averiguando, a ver por qué será, los 11.000 millones de dólares haitianos no aparecieron, y solamente está dejando por los 3.500 millones del fondo de Petrocarril. Muy bien. Gracias, Galvez, y ten cuidado, cuídate, muchísimas gracias por la información. Muertos en Haití, nos dice Galvez. Así es, en breve hablaremos de encuestas. ¿Consuelo? Sí, señor, y recuérdense que cuando vaya a decidir... Gracias.